Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. La historia de amor de Tuba Buyukustun y Enkin Akyurek está en la agenda como una de las parejas más comentadas, en Turquía. La relación de la pareja siempre se mira con interés. Tuba Buyukustun anunció recientemente en su cuenta de redes sociales que extrañaba y quería a Enkin Akyurek. Buyukustun resumió su mensaje compartiendo la canción. La canción compartida por Buyukustun lleva las huellas del estrecho vínculo entre los dos. Melody agregó una sonrisa al mensaje de anhelo de Tuba Buyukustun. Tuba Buyukustun y Enkin Akyurek se enamoraron de sus papeles en la serie de televisión cara para Ashken 2014. Los dos habían formado un vínculo inmutable y duradero desde esta serie. Tuba Buyukustun y Enkin Akyurek tienen miles de fans que quieren revivar su relación como amantes. Sin embargo, aún no se ha hecho ninguna declaración sobre el dúo. La pieza compartida por Buyukustun muestra que la audiencia espera reunir al dúo. ¿Se volverá a romper el vínculo entre ambos? Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.